Desde los dos años, pues, siempre he cantado. Pero no cantaba así, como que digas, estuvo así, guau. Es un sueño hecho realidad entrar a la academia. Sí me puse muy nerviosa el primer concierto, pero ya después me fui acoplando. He avanzado en la interpretación, en la voz. Lo que más me ha costado trabajo es bailar. Yo quiero morir. Estuvo muy, muy, muy bueno ese año. Mi momento más feliz aquí en la academia fue cuando me trajeron a mi familia y también fue cuando me llevaron a pasar el globo. Una de las cosas que más me gustó de aquí, que nos hayan cumplido a nuestras sueños. Yo quiero ganar la academia para que mi familia se sienta muy orgullosa de mí. Soy Naomi, quiero y voy a llegar a la final. Nayeli, ¿qué se siente ser la mamá de una cantante tan pequeña, pero tan grande en el escenario? Mucho orgullo, mucha emoción. Hija, te amo, te quiero mucho. Muchas felicidades por lo que has logrado, mi amor. Muchas gracias a ti, mamá, por todo. Por supuesto que ya es un gran logro estar aquí en la semifinal. Hemos tenido alumnos que son maravillosos. Y yo sé que tú te quieres quedar y quieres estar en la gran final de la Academia Kids Lala. ¿Estás lista, Naomi, para cantarnos tu canción? Sería la última canción antes de la gran final. ¿Estás preparada? Sí. Perfecto, pues es momento de que tu mami te dé la bendición, te va a desear toda la suerte del mundo y que te vayas a posición. Y ahora sí, nos vamos con Naomi, que esta noche nos va a cantar un tema de una gran cantante y compositora y es una gran canción. Someone Like You, de Adele. ¡Gracias! 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 ¡Simplemente sensacional, Naomi, esta noche! ¡Muchas gracias! Tienes a tus maestros, a Kiko de pie y a Alicia y Luis también. Esa es una muy buena noticia. Muchas felicidades. Vamos a escucharlos. Vamos a comenzar con Alicia. Ay, Naomi, yo te veo desde que tú llegaste, ahorita, eres una niña que has trabajado mucho, has escuchado todo lo que te decimos, pones mucha atención, tu voz ya la tienes, eres grande. Ahorita tu canción está así en mi piel chinita, porque es una gran canción de una gran intérprete, de una cantante muy, muy grande. Entonces, escucharla con otras gentes a veces no es así como bien, pero escucharla contigo es exquisitamente deliciosa. ¡Muchas gracias! ¡Luis! Naomi, yo quiero decirte que yo estoy bien impresionado. ¿Por qué? Porque las notas que alcanzas son increíbles. Atao también es una cantante muy conocida y yo sé, ella tiene ya tiempo en la música, tú vas empezando y imagínate, alcanzas las notas que ella alcanza y eres conocida por todo el mundo. Yo digo que tú vas a ser más grande que Ateo. Muy pronto. Muchas gracias. Muy pronto. Con ese talento vas a llegar muy lejos. Muy lejos. Lola, para la final necesito, por favor, que trabajes mucho en tu expresión corporal. Tienes la voz, haces lo que quieres, pero necesito mucho más que separes. Entonces tú abres y va a ser la locura eso. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a ver cuál es su veredicto. Luis. Estás a un pasito, ¿ok? Muchas gracias. Lola. Dos botones verdes. Muchas gracias. Alicia. Ya no te falta nada. Solo hay que trabajar. Claro que no. Muchas gracias. Ya estás en la final. Muchas felicidades. Hermosa. Muchas felicidades. Muchas contentas. Lo lograste, lo lograste. Ya estás en la final. Corre con Mami a celebrar. Felicidades. ¡Guau! Lo hiciste, mi amor. Lo hiciste, pero es una reina. ¡No, chau!